UNA BADU 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 Y nos vamos, nos vemos un sabor, una mano, una mano Para la bala y el ritmo, vamos un poco, una mano, una mano Un paso para hacer el camino, una mano, una mano Así se usa, mejor vamos a hacer una mano, una mano Vamos a la bala y el balón, una mano, una mano Esta bala, si se baila, una mano, una mano Este ritmo da un poco más vida Una bala y el ritmo Este rato se acaba, vamos un poco Una bala y el ratito Laos rumas, laos rumas, las rumas o de la Una bala y el ritmo Otra bala y el lime Una bala y el ritmo Los compañeros de la vela Me quita los ojos que tú vayas Tú eres amor de ti 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!